¡Eso es el lujo superior, ¿verdad?! ¡Oye, dale a la mesa! ¡Trabajo! ¡Y si son brujos y besos! ¡Oye, oye, oye! ¡El beso y el hombro! ¡Pintura noche! ¡Dale a noche! ¡Seis, dos, seis, cuatro! ¡Vamos, volviendo! ¡Vamos, volviendo! ¡Eso es la misma ocasión! ¡Nos vemos! ¡Vamos, volviendo! ¡Vamos, volviendo! ¡Vamos a ver! ¡Y si se ve la bachata! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Aquí a la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ruby! ¡Incredo la forma! ¡Exacto, despido! ¡Que tiene en Forward! ¡Se acuerdan!! Iguales entonces. ¡Vamos a un bebé! ¡Vamos a un bebé!